Señores, me encuentro dentro de una cueva aquí en el área de Isabela, que la han convertido en un restaurante prácticamente. ¿Cómo se llama esta cueva? ¿La Cueva del Indio? Gente, nos encontramos en Isabela, Puerto Rico, aquí al ladito del Indio, y nos hemos encontrado con algo que la verdad que está sumamente interesante. Un negocio donde venden empanadas asadas, donde venden calditos de pescado. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth. Lisbeth, cuéntame, ¿qué es esto aquí? Estas que nosotros hacemos empanadas asadas, son como si fuesen pasteles, pero en vez de hervidos, asados. Se hacen de masa de yuca, de pano y de guineo. Y ahora vamos a estar haciendo de yautía también. Ah, qué excelente. ¿Y ustedes vienen todos los días aquí? En verano vamos a estar abriendo de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche. Y regularmente estamos de viernes, sábado y domingo y lunes feriado. Oye, pero la gente todavía no ha visto bien la curiosidad que tiene este negocio. Esto es una cueva, estamos dentro de una cueva, ¿verdad? Una cueva, sí. La historia de la cueva es que esto estaba aquí antes, era un vertedero antes. Lo tenían lleno de basura y nosotros los percatamos de la cueva y les fuimos a pedir permiso al alcalde. Él no los cedió por la única condición que mantuviéramos el área limpia. Wow, increíble. Y entonces ustedes se dedicaron a habilitar la cueva para convertirla en su negocio. Las rescatamos. Las rescataron, esa es la palabra correcta. Qué tremendo. Y esto está aquí al ladito de la cara del indio en Isabela. Sí, en la entrada de Isabela. En la entrada de Isabela. Qué interesante. Bueno, pues una empanadita asada de pollo. De pollo. Sí. Bueno, buen provecho. Pero es como un pastel, ¿no? Es como un pastel, pero en vez de envido asado.